Ahora le voy a dar la palabra a nuestros exponentes del siguiente, de un panel que viene, que es el panel Lectura en Clave Anticolonial, Resistencias Prácticas y Poéticas Imaginativas de Otros Mundos. Y a ver si activa su cámara, por favor, la doctora Natalia Duque, y desactiva la cámara, eso mismo les iba a decir. Y bueno, si Fabiana, o la doctora Fabiana, pero prefiero decir Fabiana ya que estamos tratando de desplanizar, había hablado de que era una tarea enorme, ¿no es cierto?, el tema de sacar y visibilizar estas praxis que son marginadas, o que la academia no siempre las absorbe desde, aquí se le llama vinculación con el medio, o la extensión en Argentina, por lo que veo tienen otra propuesta de extensión, así se llama ya. Creo que la exponente que viene ahora es un ejemplo concreto que nos puede dar respuestas a lo que Fabiana venía trabajando y a lo que algunas personas preguntaron. Les voy a leer parte de quién es Natalia, y aquí cuando uno vaya leyendo van a darse cuenta por qué el trabajo que ha venido haciendo Natalia, en el fondo, pretende decolonizar las prácticas de enseñanza e investigación de todas maneras. Sale de la universidad a la calle. Bueno, Natalia es doctora, Natalia Duque Cardona, es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. También es magíster en Educación con énfasis en Estudios Interculturales, bibliotecóloga de la Universidad de Antoquía, y diplomada en Evaluación de Programas y Políticas Públicas en Educación, Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad, y Lenguaje y Permanencia. También, como investigadora, pertenece al Grupo Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, y al Grupo de Investigación, Diverser, amé el nombre por lo demás, de la Facultad de Educación de la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antoquía, en los campos de lectura, escritura, oralidad, estudios culturales, políticas públicas, también en áreas en otras universidades, en relación a bibliotecas públicas, escolares y universitarias, y patrimonio bibliográfico y documental. Y acá me interesa hacer esta conexión con la conferencia anterior, porque justamente Natalia Duque ha coordinado diversos proyectos sociales en el campo de la cultura y la lectura, y también, por supuesto, la educación, en instituciones como Fundación Taller de Letras, Jordi, Sierra y Fabra, de la Fundación Dividendo por Colombia, Caja de Compensación Familiar, Confenalco, Antioquía y Universidad de Antioquía, yo no veo ciertas conexiones, y en la actualidad es docente investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente de cátedra en la Facultad de Educación, pero además, y esto es lo lindo, es fundadora del colectivo social Bibliotecas a la calle BAC, ese es el eslogan, y dirige la parte de comunicaciones de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales. Y con esto le quiero dar la palabra a Natalia, quien va a hablarnos con su ponencia Resistir al saqueo del lenguaje, un asunto de dignidad. Bueno, buenos días todavía. Buenos días, gracias Macarena por la presentación, gracias a quienes están conectados en este momento, hay más o menos 90 personas según el YouTube conectados en este coloquio. Primero agradecer por supuesto al CELEI, al doctor Aldo Ocampo por esta invitación, y pues después de esa presentación decir que hoy cumplimos 30 días de movilización de resistencia social juvenil y comunitaria en Colombia. Desde el 28 de abril se comenzó lo que se ha nombrado de muchas formas, una de ellas es el estallido social, y allí creo que hay un ejemplo claro y contundente respecto al resistir al saqueo del lenguaje. ¿Me confirmas porfa si estamos viendo solo la presentación o toda la pantalla? Estamos viendo toda la pantalla pero la presentación en grande, se ven las aplicaciones que tiene la página, se ve la barra, la subiste a Canvas por eso, Sí, pero el texto de Word no. No, el texto de Word no se ve, se ve la página completa. Ok, porque necesito la lectura del texto. Entonces, pues nada, comenzaré entonces con la conferencia, con la charla, con la reflexión, yo no sé si yo voy a clarificar lo que Fabiana ha planteado, pero tal vez sea seguirlo problematizando y a seguir teniendo preguntas al respecto. Como bien lo anunció a Macarina, he pensado en un nombre como resistir al saqueo, al saqueo del lenguaje, un asunto de dignidad, y pues quiero comenzar con una cita de Pío Reverde que dice, ahora pongan atención, las palabras son de todo el mundo, ustedes tienen pues la obligación de hacer de las palabras lo que nadie ha hecho. Hablar de ejercicios de resistencia en contextos de saqueo del lenguaje de la palabra implica necesariamente referirnos al despojo del lenguaje en contextos violentos, los cuales en América Latina han estado presentes en procesos de dictaduras del cono sur vividos en la segunda mitad del siglo XX. Por mencionar algunos, Nicaragua del 34 al 79, República Dominicana del 30 al 61, Cuba del 52 al 59, posteriormente del 59 al 2008, Bolivia del 71 al 78, Uruguay del 73 al 76, Chile del 73 al 90, Argentina del 76 al 81, Perú del 90 al 2000, pues si en el caso de Colombia, si bien no se ha declarado un tema de dictadura, sabemos que llevamos décadas en una profunda vivencia de violencia política. Todas estas dictaduras, estos actos de violencia política social, están atravesados por prácticas sistemáticas que acuden al acallamiento de voces disidentes de un régimen particular. Es larga y extensa la práctica estatal de acudir a la censura, al exilio de la palabra y al silenciamiento para contrarrestar la diferencia. En la historia de la humanidad, no solo de América Latina, hay múltiples ejemplos, tales como la censura, por ejemplo, a la que fue sometida la poeta rusa Anah Matova, quien en 1946 fue expulsada de los escritores soviéticos. La censura en la literatura, el cine, la música, durante el régimen franquista. Por ejemplo, en 1937, la Junta Técnica del Estado decretó que quedaban fuera de la ley libros comunistas, socialistas, libertarios y en general disolventes. Otro ejemplo también está en la condena a la que fueron sometidos en el 33, los libros escritos por judíos, pensadores, liberales de izquierda, entre otros, en la Alemania nazi, los cuales fueron eliminados de todas las bibliotecas. El despojo de la palabra en contextos de violencia política implica la experiencia de emociones como el miedo, la ira, el asco a las que alude Marta Nussbaum y que se convierten en políticas de exclusión que quieren enmudecer a los, comillas, marginales y que se encaminan en la generación de sociedades políticas del miedo donde lo que se busca es inmovilizarnos y acallarnos y por tanto generar un control social que implica el silenciamiento de la palabra. Su salida en la esfera pública, en los silencios y las distancias que en este contexto lo que van a hacer es volverse cómplices de una violencia recrudecida, de la vulneración de derechos humanos, de los más profundos actos de barbarie que la raza humana comete en situaciones de guerra. Solo por ponerles un ejemplo, para el 21 de mayo de 2021 en Colombia se cumplían 24 días de estallido social y se sumaban 2.905 casos de violencia policial documentados por la ONG Temblores. Se vive en este escenario un despojo violento de la palabra que busca presentarse en la esfera pública como un conjunto de actos seleccionadores para evitar la protesta y movilización social. Las acciones de violencia política en el caso colombiano se acompañan, por supuesto, también de silencios estratégicos pues lo que se calla o se dice tiene repercusiones directamente en la forma en que somos, estamos y conformamos la sociedad. Y es por esto que así como el miedo, la ira, el asco, como emociones políticas que habitan en el mundo de la vida pues también lo hacen el amor, la justicia, la esperanza. Estas últimas dando lugar a la resistencia no como un acto de retaliación sino como un ejercicio de acción política que se opone al acallamiento, a la violencia. En las prácticas de resistencia hay un ejercicio consciente de acción colectiva que suma y camina por las acciones afirmativas. En el campo del lenguaje resistirse al saqueo de la palabra a su despojo violento es un acto simbólico, un acto de dignidad orientado a no permitir que se impongan ideas ni se falte al respeto a causa de la diferencia. Por ello la palabra que es saqueada, acallada y los silencios estratégicos que acontecen en sociedad se contrarrestan con emisiones radiales, cuentos, cantos, bailes, pinturas, grafites, fanzines, arengas, dichas a gritos, palabras contadas en susurros. Acá hay una imagen de vamos por partes y es, digámoslo, el hilo conductor que voy a intentar ir llevando en esta conversación. Resistirse al saqueo del lenguaje pone en juego la tradición, la resignación a un devenir que en teoría no puede modificarse. Se convierte en un acto de dignidad cuando a partir de esta hallamos la posibilidad como lo propone Currine en el prólogo del libro de Guattari de poder enunciar algo distinto de lo que hay que decir, poder configurar otras sensibilidades, poder escuchar también enunciados diferentes, ser invitados a fantasear a partir de otras propuestas. Pensar en el campo del lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad desprovisto de un contexto social es un tema sin sentido. Hoy más que nunca el lenguaje y la comprensión de las leo como tecnologías de poder nos llevan a proponer comprensiones y modos de apropiación del mismo que aporten a la constitución de sociedades democráticas y no sean cómplices del saqueo y de la crueldad humana. Esta perspectiva de esta conversación, donde estas reflexiones sitúa las prácticas del lenguaje como prácticas sociopolíticas y prácticas socioculturales cargadas por supuesto de unos lenguajes políticos de la lectura y la escritura de los cuales yo creo que en otros espacios gracias al CLEI hemos tenido la oportunidad de conversar. A partir de la afirmación de que resistirse al saqueo del lenguaje es un asunto de dignidad pone en cara tres conceptos fundamentales resistencia al lenguaje y por supuesto dignidad. Voy a tratar de esbozar un poco estos en lo que voy a conversar en este momento. Tal como acabo de plantear en esta pequeña introducción hablar de resistencia nos implica poner en evidencia la tensión generada en relaciones de poder desigual situada en contextos violentos donde generalmente se vivencian fenómenos de opresión censura y dominación en poblaciones históricamente desatendidas y subalternizadas. En este caso puntual hablar de resistencia en relación con el lenguaje nos implica pensar en cómo la palabra como tecnología de poder se convierte en un artefacto de lucha y desobediencia civil que no implica el uso de la fuerza desmedida o la confrontación física sino la posibilidad de encuentro refugio reclamo exclamación el uso consciente del lenguaje condición constitutiva de nuestra especie en el campo de la violencia política puede entenderse como un espacio común para el encuentro como una posibilidad para preguntarnos qué nos acontece como sociedad y cómo hacernos cargo es un derecho fundamental con las palabras nos negamos a ser cómplices del horror y del dolor a develar lo oscuro y pútrido de nuestra especie que se olvida de la dignidad resistirnos a que este espacio común sea saqueado es insistir en que es posible en el mundo de la vida la conformación de modos otros de organización social en que los bienes comunes que como sociedad tenemos deben ser preservados y potenciados y que la palabra la nuestra propia es nuestra principal herramienta para la defensa de la vida y la libertad de los derechos humanos la resistencia social en esta perspectiva de Guatari es una acción colectiva que busca aportar a los procesos de emancipación una acción contra hegemónica a los poderes que buscan instaurar mecanismos de control social desconociendo y evadiendo la palabra las denuncias el horror la desigualdad es así como la resistencia social si bien se gesta de modos diversos para este caso es de interés la que acontece en el campo del lenguaje y que se materializa en resistencia civil a través de palabras como se describe a continuación de acuerdo con González Colmenares y Ramírez se caracteriza por ser una opción de las sociedades modernas para enfrentar las posibles arbitrariedades de los gobiernos cuando estos se salen de los límites establecidos por los linderos propios de los derechos y las libertades reales de los ciudadanos la resistencia civil se materializa en la politización efectiva y consciente de la ciudadanía según un seche la resistencia civil como potencializadora de reflexiones éticas y creadoras de vida en el sujeto es funcional a este para cuestionar subvertir y dar golpe de opinión y de acciones afirmativas ante las injusticias de un estado despótico que ha olvidado su dependencia a los intereses del ciudadano este tipo de resistencia superan disidencias o desacuerdos individuales pues va más allá de intereses particulares buscando sobreponer valores de humanidad favorables al colectivo sin que de ninguna manera se haga uso sistemático de la violencia sigo entonces con las reflexiones que me suscita esta resistencia al saqueo del lenguaje y es que creo que a través de la acción colectiva que se busca se busca preservar garantizar la dignidad ese valor de los estados democráticos que alude a unas condiciones mínimas que hombres mujeres niños niñas debemos tener para desarrollarnos plenamente en sociedad por supuesto como individuos y como parte de un colectivo mayor esta se encuentra vinculada directamente con el goce pleno de los derechos humanos y constitucionales los cuales deberían ser inalienables tal como lo plantea la declaración universal de todos los derechos humanos la crueldad del horror y la crudeza de la guerra especialmente de las guerras mundiales nos han puesto de cara al mundo de la dignidad como un tema ineludible que privilegia la humana condición y los valores democráticos como la libertad de la libre expresión resistirse al despojo violento de la palabra si se convierte en un asunto de dignidad pues el lenguaje ese lenguaje es lo que nos constituye como seres humanos es la palabra que nos permite crear y recrear la sociedad organizarnos y aludir a los bienes comunes que se desconocen plenamente cuando buscamos acallar la diferencia así que cuando les propongo la resistencia como un acto colectivo que apunta a mantener la propia voz en medio de la diferencia lo considero un asunto de dignidad pues el lenguaje como un elemento constitutivo de nuestra especie se convierte en un artilugio a partir del cual somos y estamos en sociedad pero también a partir del cual podemos desarrollarnos plenamente en el caso del estallido social en Colombia por ejemplo se evidencien los llamados permanentes de quienes caminamos calles caminamos palabras hacemos publicaciones generamos comunicaciones insistimos en la posibilidad de buscar otros modos que preserven la vida hay un ejercicio consciente de cultura política que se opone al silenciamiento y llama a la dignidad y a la vida la palabra que intentó ser saqueada ultrajada y silenciada se resiste a desaparecer y acontece en las calles en murales en grafitis fotografías en el caminar como están viéndolo aquí porque esa resistencia al despojo violento de la palabra se da un paso a la vez especialmente encuentro en la literatura para pensar en el lenguaje que nos ha querido ser arrebatado un escenario para construir sentidos en un mundo al borde del colapso por ello mismo no debemos no debe generarnos horror impresión o cuestionamiento que existan hombres grises que quieran apoderarse del lenguaje así como se resisten las calles y movilizaciones como la colombiana que hoy cumple 30 días insisto acontece en espacios comunitarios que activan la memoria por ejemplo a través de la literatura quiero ponerles dos ejemplos que aluden a lo literario que son libros que muerden literatura prohibiciones y resistencias el cual es un proyecto del colectivo La Grieta que permite recuperar la literatura censurada durante la dictadura militar y que pretendió accionar sobre los cuerpos y el pensamiento y también está Memoria de Elefante que es un programa una campaña un ejercicio del colectivo social bibliotecas a la calle que busca formar bibliotecarios y mediadores de lectura escritura y oralidad con enfoque de memoria y violencia política a partir de obras de literatura infantil y juvenil y de dispositivos y estrategias y lugares no convencionales que permitan a través de esa literatura infantil y juvenil de esa poética que habita en ellos hablar de eso que es indombrable ambos proyectos digamos tienen unos temas que insisten en resistirse a ese saqueo violento de la palabra y ponerlo en la esfera pública ahora bien hablando un poco del saqueo cultural de América Latina siento que hay allí un ejercicio sistemático del despojo de la palabra y que cada vez que va avanzando el tiempo y que va avanzando la historia las sociedades las comunidades el organizarnos comunitariamente nos ha permitido reflexionar y oponernos a ese despojo violento del lenguaje en una perspectiva del sur global aunque este sea un mural colombiano que no es un mural está en la calle una pinta en la calle que sea en el marco de esta movilización social el sur resiste a ese saqueo del lenguaje tal como lo narra Alfredo Mírez quien es director de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca refiriéndose a los procesos de saqueo cultural de Abdiayala el libro en general siempre ha estado presente en el incidente histórico más importante de los procesos de invasión de nuestros pueblos él nos dice que el libro entró a la historia en vestido de prepotencia porque los libros contienen la verdad de los dioses contienen la verdad de las leyes y contienen las verdades de la ciencia desde el punto de vista oficial Alfredo nos dice que nosotros solo teníamos la existencia y la palabra así creo que el despojo de la palabra ha sido una técnica de poder que usaron los invasores desde la llegada a América Latina para generar procesos coloniales para establecer relaciones de poder desiguales donde el otro o la otra se convertía en un ser dominado no solo se ejerció el poder y la rendición de los pueblos con las armas el proceso sistemático de saqueo ha involucrado la palabra y la sigue involucrando pues es a través del lenguaje junto con la fuerza que se hace surgir lo que se conoce como el nuevo mundo el requerimiento por ejemplo escrito por Palacio Rubios es uno de los ejemplos que acontece en este contexto donde se lee en voz alta una serie de enunciados que dejaban a los pueblos originarios a merced de los bárbaros la lectura en voz alta de este documento era atestiguada y validada por un notario en la escritura colonial y la lectura en voz alta se valida el derecho entre comillas ese derecho por supuesto al saqueo y a la colonización en estos procesos coloniales el uso de la lengua del amo la comprensión de la misma de lo que se enunciaba en documentos como el requerimiento implicaba la vinculación con la humana condición con la condición humana no crean que me equivoco cuando digo humana condición cuando hablo de humana condición es porque estoy poniendo la humanidad como sustantivo no como adjetivo y porque allí me sitúo en la perspectiva y en las ideas que María Zambrano desarrolló durante largo tiempo pues despojados digámoslo de una lengua no existía ninguna diferenciación entre la raza humana y los animales y aquí que resistirse a este despojo se convierta en la génesis de los procesos de colonización de los procesos de colonización en un asunto de dignidad de acuerdo con Harrison muchas sociedades comparten esta forma de diferenciación según la cual el grupo hablante es considerado humano y todos los que no están dentro del mismo constituyente equivalen a los no humanos y no sólo esta técnica vinculada a la imposición y saqueo de la palabra data del siglo XV y XVI pues de hecho sigue siendo una forma un modo superante que se ha mantenido y que genera procesos de saqueo cultural a través de la imposición de modos de pensar y de censura de la diferencia si bien se ha procurado un proceso de sensibilización y recuperación de lo propio de lo que nos ha sido arrebatado en general vinculado con pueblos originarios este se ha hecho en una perspectiva multicultural vinculada más a un proceso de espectacularización de las prácticas mitos, ritos, rituales lengua que un ejercicio crítico y consciente vinculado con la interculturalidad y que apunte a la asunción de una ciudadanía plena y que por supuesto implica un enfoque interseccional como ya lo anticipaba Fabián esa ciudadanía plena la adquiriremos cuando por fin sigamos caminando por fin no porque no hay un punto de llegada sino cuando sigamos caminando por esos procesos de colonialidad del ser a través del saber estos procesos de emancipación vinculados con la colonialidad implican directamente el lenguaje pues es a partir de este que comprendemos habitamos y construimos formas otras de relacionarnos de ser y estar en sociedad es así como el saqueo del lenguaje nos ha llevado a la conformación de una única historia contada por los vencedores y situada en un calendario cudeocristiano que desconoce memorias subalternizadas y memorias subterráneas que acontecen a la par de memorias oficiales una vez despojados de la palabra se comienza a conformar un acumulado cultural que genera un proceso de homogenización a partir de los procesos emprendidos con la teología de la liberación estos relatos únicos comienzan a ser cuestionados y a dar lugar a una polifonía de voces el trabajo alrededor de las acciones colectivas que en este campo implica una pregunta por el reconocimiento y la redistribución nos han ubicado en un marco de la teoría crítica que nos implica aspirar a un rejuvenecimiento de esta misma para poder adaptarla a un mundo en donde las luchas por el estatus proliferan en medio de la desigualdad económica en aumento y el concepto del reconocimiento es un prometedor vehículo para reinterpretar la teoría sin olvidarnos que hay que hablar de la redistribución resistirse al despojo de la palabra e insistir en su inherente vinculación con la humana condición es en América Latina una insistencia por la justicia social es un ejercicio de conciencia política que busca la asunción de la propia voz evitando que las reivindicaciones las ideas los reclamos queden hipotecados en otros y en otras en la universidad en los investigadores en los centros de investigación en un pequeño círculo de litos inotables hay una concepción bidimensional de la justicia que considera la distribución y el reconocimiento como perspectivas diferentes de esta pero dimensiones ambas de la misma ambas contribuyen a la dignidad pues ponen en primer lugar el sujeto la voz de todos y todas del pueblo abogando por el respeto y la igualdad de oportunidades sin embargo pues yo creo que ya lo sabemos no es una tarea fácil no se puede ser sumiso a la hora de justificar una reivindicación del reconocimiento en el uso legítimo de la voz y aclaro además porque son conversaciones que tengo con amigos amigas colegas que cuando digo no se puede ser sumiso no estoy diciendo que siempre hay que acudir a la violencia o a la fuerza o a la represión cuerpo a cuerpo porque ética y políticamente también creo en otras formas de ser resistencia social y civil de esta manera el debate público elimina el autoritarismo y se le concede protagonismo a las voces de aquellos que nunca lo han tenido y a su vez nos permite hablar de manera espontánea acerca de nuestra historia dotándola de un dinamismo de un dinamismo generador de nuevas ideas y percepciones de nuestra realidad este ejercicio en América Latina requiere un arduo trabajo que implica de construir la política del miedo y pensar en políticas de redistribución y reconocimiento lo que por supuesto nos supone tensionar el campo del lenguaje que es el mismo campo de la vida el acto del despojo de la palabra no ha cesado y sigue siendo una práctica sistemática de eliminación de la diferencia llevamos 30 días viviéndolo en Colombia lo hemos vivido en las dictaduras lo vivieron en el estallido social de Chile se vive día a día en los gobiernos neoliberales y fascistas que existen todavía en esta época solo que hoy más que nunca hemos avanzado en una conciencia política o como lo diría Pablo Freire en una alfabetización crítica que nos permite generar procesos de resistencia consciente y apelar en la vivencia y experiencia de silencios estratégicos que degradan las condiciones de dignidad a quienes conforman la sociedad voy llegando ya a la parte final digámoslo de este ejercicio que tiene que ver con la resistencia a ese despojo del lenguaje creo que el ejercicio de resistirse no es un ejercicio individual es un ejercicio comunitario colectivo y como comunidad tenemos esa responsabilidad de preservar la palabra pues es el lenguaje un campo simbólico que nos permite a través de lo comunal estar en colectivo y ese estar en colectivo nos implica también generar una comunidad que cuida abraza protege y salvaguarda la palabra y se convierte en guardiana de esta y en específico en estados democráticos o en ese ideal de los estados democráticos esto implica la defensa de la vida y los derechos humanos fundamentales en el campo de las leo alrededor de los ciclos de violencia política que hemos experimentado como sociedad encontramos que es en los pequeños grupos en donde se mantiene viva y cobra vida en diversas lenguas lenguajes y textualidades cargadas de fuerza acompañada de una profunda razón poética vinculada con la dignidad si bien con los ejemplos que les puse anteriormente en el campo del lenguaje podemos rastrar en la literatura diversos materiales donde la palabra se avive y nos permite denunciar y hablar de la injusticia también es cierto que la palabra hoy en día adquiere una producción performática que también da cuenta de una recrudecida violencia política que implica un ejercicio consciente de resistencia social ustedes están viendo acá ejercicios de pintas de grafitis de cómo utilizamos los cartuchos que estuvo disparando por ejemplo el ESMAD que es la policía que se envía a las protestas sociales dispara contra los manifestantes y se siembran plantas por ejemplo como en una de las imágenes que acabaron de pasar y allí por supuesto en esa producción de actos performáticos también hay un ejercicio que alude a la exigencia por la vida por la justicia por la dignidad recordamos que el lenguaje existe en cuanto somos comunidad y creamos colectivamente la realidad la recreamos en narrativas relatos textos que emergen socialmente y son derivados por supuesto de esos ejercicios de resistencia que buscan convertirse en una forma de memoria colectiva que nos permita repensar nuestro presente cuestionar las políticas del miedo y buscar alternativas para organizarnos como sociedad es decir buscamos cuestionar la memoria oficial la música el graffiti la ilustración han sido protagonistas en estos ejercicios de resistencia para el caso colombiano en estos se presenta el uso de la palabra ilustrada y cantada como un performance que instaura no solo en las redes sociales sino en el espacio público que irrumpen el paisaje que se resiste a ser despojada de la dignidad a silenciar la diferencia y a aludir a la garantía de los derechos humanos no podría ponerles acá por ejemplo a la orquesta filarmónica de Medellín cantando el pueblo unido ¿cierto? jamás será vencido cantando muchas otras otros músicas tradicionales a lavabos bambucos porros cumbias haciendo alusión pero no solamente está en estas ilustraciones está en lo que estamos viviendo en Colombia y que no voy a decir que empezó el 28 de abril porque el 21 en el 2019 también es un inicio de esto que estamos viviendo resistir al saqueo del lenguaje quiebra los relatos hegemónicos y nos da lugar a la comprensión amplia de la sociedad a continuación pues acá están viendo ustedes algunos casos les invito a que busquen otros más no podía poner todos en esta parte con esto digamos yo voy voy cerrando porque realmente resistir al saqueo del lenguaje quiero insistir en esto es quebrar esos relatos que históricamente hemos construido esas memorias oficiales y es darnos lugar a la posibilidad de tener una palabra que abraza no solamente una palabra que resiste sino también una palabra que abraza y que nos recuerda que somos dignos como especie de poder tener otras formas de ser y estar y acá cierro entonces con unas cortas palabras y una cita del poema La utopía de Eduardo Galeano ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones si bien por supuesto la palabra se resiste a desaparecer y queda digamos lo instalado acá en estas reflexiones porque no creo que quede nada claro ojalá que queden más preguntas más tensiones queda acá instalado que es fundamental su presencia la presencia del lenguaje de la palabra en la exigencia de la dignidad de los derechos humanos esta misma en su condición múltiple reconforta y es refugio nos permite no sólo el encuentro con lo otro sino con los otros con las otras la palabra que abraza en medio de estos contextos violentos se vuelve en sí misma un artilugio para la compañía para reconfortarnos en medio de tanto dolor para decirnos acá estamos acá seguimos y hacemos del lenguaje nuestra tecnología de poder a partir de la cual resistimos y seguimos diciendo que hay otras formas de ser y estar como una humanidad la palabra resiste del lado de la esperanza de esa palabra que abraza que requiere necesariamente una escucha atenta y amorosa que nos permite que el lenguaje no solamente defienda sino que salvaguarde la vida la abraza y nos permite hacer y estar en medio de la diferencia en estos contextos tan violentos que aún enfrentamos y encaramos día a día yo iría dejando por allí y pues no sé si hay espacio para preguntas comentarios o seguimos con Aldo y al final de la mesa podríamos conversar muchas gracias de la mesa de la mesa de la mesa